Todo es para honra y gloria de Dios. Nada es para el hombre, nada es para ser famoso. Todo va a ser para la honra de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia es para Dios. A mí me gusta mucho cantar para alabar a Dios. Y a mí me gusta también cantar para alabar a Dios y que sepan cuánto lo admiramos y lo queremos. Yo empecé a predicar desde que tenía cuatro años. Yo predico, prediqué desde que era chiquito también en un camporí de aventureros. También predico y canto para el servicio de Dios. A nosotros nos eligieron, a mí cuando era chiquito me eligieron porque tenía la voz buena para predicar, la voz fuerte. Pues yo he visto a gente predicar, pero cuando empecé a ver que mi hermano predicaba, pues dije, yo también quiero predicar. Y él me motivó a predicar. Bueno, mi mamá siempre nos ha motivado, siempre nos ha dicho, cuando tenemos un compromiso, mi mamá siempre nos dice, pues póngase a estudiar. Y ahí es donde estudiamos y repasamos los cantos. Ella siempre está poniendo cantos ahí, siempre está poniendo cantos desde que éramos chiquitos. Pone cantos ahí, a veces en la bocina, en el DVD. También mi abuelita canta, ella también canta. Pues es que yo siempre, pues siempre me agarran nervios, pero siempre digo, voy a hacer como que no hay nadie y voy a cantar como si estuviera yo sola, como si estuviera practicando. Y se me quita el nervios y pues empiezo a cantar y se me va acordando más el canto. Y pues a veces que en la escuela, como vamos en una escuela adventista, pues cuando hay semana de oración, nos ponen a cantar. Yo admiro cantar porque me gusta alabar al Señor y porque también el canto es una manera de predicar el Evangelio a otras personas que no conocen a Dios. Sí, cuando cantas se siente una sensación muy agradable. Se siente como que, bueno, si tú olvidas todo el nervio, todas las personas que están allí, sientes que estás como que alabando a Dios. Te sientes como que estás allí en el cielo. Entonces se siente muy bonito cuando cantas. Pues mi canto favorito es el de Tienes que orar, de Edith Aravena. Ese no tiene como hace tres meses que me lo aprendí en una campaña de oración. Y pues me lo estuve aprendiendo porque hablaba de la oración. Y pues ese me gustó porque ahí nos habla que siempre tenemos que orar a un medio de las dificultades y tenemos que confiar en Dios. Bueno, a mí me gusta mucho el canto del gran artista. Ese lo canto como hace cinco años, seis años. Me gusta mucho ese canto porque ahí dice que Dios es el creador de todas las cosas. Que cómo hizo la tierra y las maravillas que hay en este mundo. Yo les diría que a ellos no les debe de ganar el nervio o la preocupación de qué van a decir. Ellos deben de hacerlo para la honra y gloria de Dios y que debemos confiar siempre en Él. Porque Él es nuestra mano sustentora, nos va a ayudar siempre cuando andemos en dificultades. A veces los nervios nos ganan. Pero si pensamos, todo es para honra y gloria de Dios. Nada es para el hombre, nada es para ser famoso. Todo va a ser para la honra de Dios. Todo lo que se hace en la iglesia es para Dios. Entonces, es tanto para Dios y tanto lo que estamos haciendo, es para predicar a otras personas. Que necesitan del amor de Dios y que se tienen que salvar.